Y ahora nos trasladamos a lo que ocurría ayer, a la siesta rafaelina, en la siesta rafaelina en el Centro Comercial Industrial de Rafael y la región, y que tiene que ver con la presentación, y estuvieron obviamente las autoridades hablando de esto que se instaló, se potenció con la pandemia, que es el comercio online, y de todo esto conversamos en esta primera parte con el Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Sabiano. El programa que apunta a que el comercio local, tanto PYME como MIPYME, se puede incorporar a la venta online, al canal a distancia de ventas, poder trabajar en este caso con un curso introductorio sobre herramientas digitales para la venta online, donde los capacitadores del programa Comercio Express, que son especialistas en tiendas, en trabajar con marketing digital, con redes, con marketplace, desarrollar una capacitación básica para incluir y para empezar a mentalizar a aquellos que todavía no se volcaron a la instancia online de venta, también con una capacitación que incluye los otros dos elementos que necesitamos para la venta online. Por un lado, lo que decía de la tecnología, en segundo lugar, el servicio financiero, por eso vamos a estar con Plus Pagos, trabajando todo lo que son botones de pago, link de pagos, billeteras virtuales, y también una capacitación específica sobre cómo prevenir estafas virtuales, todo lo que hoy nos está atravesando con el canal digital. Y por último, vamos a tener la presencia de correos de Santa Fe en materia de logística, como Andreani, que van a ofrecer también todas las herramientas de cómo empaquetar mejor los envíos, de cómo trabajar con los servicios que tienen ambos correos para la otra instancia final que necesita el comercio para la venta online, que es la entrega de la mercadería. Así que una capacitación que ya la hemos hecho en la región sur, una de las siete sedes que fue Venado Tuerto, en este segundo momento estamos viniendo a Rafaela, y luego vamos a hacer Reconquista, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y San Lorenzo, como las zonas regionales para la instancia presencial. Hoy estamos con 75 comerciantes de la zona que se vinieron a capacitar acá. Justamente esto del e-commerce o el marketing digital, ha crecido mucho lo que fue en la pandemia, ante la imposibilidad de abrir sus puertas, muchos comerciantes apostaron por esto. Exactamente. Bueno, nosotros, el programa Comercio Express incluye esta parte de capacitaciones y mentorías. Un primer eje de trabajo es el observatorio de comercio a distancia, y el tercero es el ofrecimiento de servicios para la venta online con beneficio. Aquel comerciante que cumpla con la capacitación y está adherido a Comercio Express, va a poder recibir descuentos, promociones y bonificaciones cuando quiera contratar el servicio tecnológico, el servicio financiero o el servicio logístico. En el caso del observatorio, a nosotros los datos del primer semestre de este año, nos arrojan que desde el punto de vista de los comerciantes consultados, el 75% dijo haber vendido por un canal a distancia durante la pandemia. Y a su vez, de ese 75% luego, el 45% en el 2021-2022 vendió más que el año anterior, que fue el primer año de la pandemia. Eso nos da la pauta que gran parte de lo que se dio en ese momento duro del COVID vino para quedarse, pero todavía sabemos que hay sectores del comercio que se resisten un poco a este cambio, a este cambio estructural, a este cambio de paradigma, y por eso nos parece importante de la provincia acompañar a aquellos que a veces no tienen la herramienta económica o no tienen una entidad que los represente. Por eso también estamos hoy acá en el centro comercial, para que ellos sean también el cable de conducto junto con el municipio y con todos los municipios y comunas de la región, para que se sumen a la ola virtual. Y por unanimidad, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del diputado Pablo Pinotti para declarar a Susana, a la localidad de Susana, como capital provincial de la bicicleta y la movilidad sustentable. Vamos a escuchar un fragmento de la participación de Clara García, la diputada del Frente Progresista Cívico y Social. Estamos hablando de Susana, una localidad pequeña, cercana a la ciudad de Rafaela, 1.300 y pico de habitantes. Pero qué orgullo que en esta localidad está la fábrica de bicicletas que produce más unidades de todo el país. Una fábrica familiar que empezó hace 20 años en la cocina de una casa, como tantos emprendedores, emprendedoras santafesinos, que fue creciendo, que hoy da trabajo a 180 personas, que produce 16.000 bicicletas al mes. Nos contaban hoy que por una inspección de los organismos que auditan procesos, les confirmaron que era la mayor en el país. Que ha tenido también la evolución tecnológica que tantas otras empresas muestran, que haber pasado de ser muy locales, hoy están haciendo marca propia, pero fazón de todas las marcas más conocidas que vemos en el mercado, allí se fabrican. También nos decían de un problema al cual hay que prestar atención, y es que en la importación de las autopartes que requieren, ayer cambió la norma y van a requerir de un grado de autorización específica para cada una, lo cual pone en riesgo la continuidad de, por lo menos, de una manera fluida la producción. Y también nos decían que están inaugurando una nueva planta, una nueva fábrica para salirse del ejido urbano. Así que es un honor, además, pensar en la movilidad sustentable, pensar en algo que es interesante como medio de movilidad no contaminante, que hace bien a la salud, que es barato. Así que quiero destacar al autor Pablo Pinotti, el diputado que hoy no está, por una razón familiar buena, y también a Alejandro Ambort, el presidente comunal de la localidad de Susana, que tanto ha hecho por lograr esta distinción que hoy estamos votando. Muchas gracias. Y ahora es momento de irnos a la pausa con las imágenes de cómo estaba funcionando hoy el centro de nuestra ciudad con comercios algunos abiertos. Nos decían la mayoría que estaban abiertos por sus propios, atendidos por sus propios dueños. Algunos comercios de electrodomésticos, que son marcas o firmas nacionales, estaban también abiertos esta mañana. Ese es el movimiento en la ciudad de Rafael en este feriado XXL. Sí, y aparentemente no va a ser lo mismo.